Mareas recopila 35 historias de mujeres de la costa vasca situadas en otras tantas localidades desde Bayona a Músquiz. Un homenaje al papel central de la mujer frente a un hombre a menudo ausente por la mar o las guerras. Y no obstante, he transmitido la lengua, la palabra, el aprendizaje no escrito, las creencias, la tradición. Dice que salvo excepciones como Catalina de Ereuso, en la costa vasca apenas hemos tenido reinas, mujeres ilustres o poderosas. Y por ello, entre las protagonistas de sus relatos a lo largo de la historia hay de todo. Hay niñas, hay jóvenes, hay mayores, hay buenas, hay malas, hay parteras, curanderas, trabajadoras en las fábricas, sardineras por supuesto, sirgueras, bateleras, viudas, violadas, amadas. Mareas se publica también en euskera con el título de Urak da Carrena, recordando una de las primeras canciones de Benito Larchundi. Hay gente que es escualdón zarra y que lee en castellano, y hay gente que es escualdón berri y lee en euskera. Bueno, pues que cada uno elija lo que quiera, ¿no? Mareas Urak da Carrena llegará a la próxima feria del libro de Durango junto a la última entrega de la serie Nur, Nur y la isla de las tortugas.